Se acaba el 2020. Ha sido un año devastador para el mundo, pero sobre todo para nosotros los venezolanos. Por eso hoy quiero hablarte con mucha franqueza. Cuando todo colapsa a tu alrededor, cuando sientes que te han engañado, que la desesperanza se come tu alma, ¿a qué te aferras? ¿Qué es lo que hace que te levantes y sigas adelante? Por eso quiero contarte aquellas cosas a las que yo me aferro. Yo me aferro a aquello que le da sentido y trascendencia a mi vida, a mis afectos, a mi familia, a mis hijos, al sueño de dejarles un país donde puedan vivir juntos y al cual sentirse muy orgullosos. Yo me aferro a mis convicciones, a mi amor a la libertad, a mi obsesión porque exista justicia. Yo me aferro a la verdad. Yo me aferro a mis profundísimas raíces en este país tuyo y mío, al que quiero con locura, a esa nación que somos, con un pasado y un legado histórico común y con la voluntad de seguir siendo venezolanos. Siento muy cerca cada palabra de cada venezolano que me pida que siga luchando y aquellos que se van sumando día a día a nuestra lucha. Me aferro a mi total convencimiento que estos criminales no van a perdurar en el poder, que los vamos a sacar y que no importa cuantos dentro o fuera de Venezuela se quiebren, se entreguen, se rindan o se acomoden. Nosotros no. Nosotros no. Por eso hoy te pido que te aferres a las lecciones aprendidas. Hoy estamos mucho más claros sobre qué es lo que estamos enfrentando y la verdad es esa. Maduro y su régimen son criminales buscados por la justicia internacional que no se pueden mover libremente ni aquí ni fuera de Venezuela porque tienen miedo. Esa es la verdad. El 2020 ha tenido avances y retrocesos. Hay un ajuste en el tablero. Cambios. Esa es la verdad. Y por lo tanto hay que hacer ajustes tácticos. Y a eso estamos dedicando todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo. Y lo vamos a lograr. Pero eso sí. El norte. Ese no lo cambia nadie. Que es sacar a las mafias del poder y liberar a Venezuela. Hemos pensado mucho sobre el recorrido y el camino que hemos llevado adelante. Y hoy reivindicamos la estrategia de la fuerza. Sí, la reivindico. Porque es la única que nos permite sacar a los criminales del poder y no caer en una cohabitación o en un engaño de un gobierno con mafias. Comienza el 2021. Te pido que te aferres a la verdad. Que te aferres a aquello en lo que confías y en quienes confías. Que te aferres a esa imagen clara, tuya, con tu familia, con los tuyos en Venezuela, juntos, en un país donde todo lo que te propongas lo vas a lograr. Gracias. Gracias.